Este no es otro típico comercial de Coca-Cola. Es sobre lo que pasa después. Sabemos que las botellas que más importan son las vacías, las olvidadas. Y aunque hoy recolectamos 8 de cada 10 botellas, no es suficiente. Por eso nos comprometemos a recolectar y reciclar el equivalente a todas las botellas que vendamos para el 2030. Así que obsérvanos. Involúcrate. Hagamos esto juntos.